Hola amigos sean bienvenidos a un video de guerras de alianza Un nuevo video, estamos en la guerra numero 10 y 11 Una disculpa por no haberles traido este video el dia de ayer Pero tenia muy pocas peleas en esta guerra especialmente contra Salty Decidí darme muy pocas peleas porque la verdad no estaba muy de animos Sobre todo por el tema de lo que paso con la alianza Pero pues, entonces dije, cuestión de que mis compañeros hagan lo suyo Así que a darles la oportunidad de que ellos tengan mas peleas Y bueno, en esta guerra me tocaron solamente 3 peleitas Una de ellas, la primera fue contra este Weapon X Me tocaba bajarmelo con Nimrod Entonces aquí acumule 14 armaduras Y esperé el modo de veneno, tiro el especial 2 Y listo amigos, con 14 armaduras es imposible que el Weapon X sobreviva Un solo especial 2 fue suficiente para bajarlo Y esa fue la primera pelea Ahora bien, pasemos a la segunda pelea chavos La segunda pelea me tocaba también compartir linea con la misma persona Con el Light, me tocó compartir en esa guerra Y me quite maestrías suicidas, ok? Me las quite, las pude haber mantenido sinceramente Pero dije, no, vamos a... Íbamos en este punto de la guerra, íbamos 0 a 0 Nosotros llevábamos ya casi 90 nodos Les llevábamos bastante ventaja Entonces dije, no, no puedo bajar la guardia Sobre todo porque necesitamos estas 3 últimas victorias En las 3 guerras que quedan, no? Bueno, aquí cometí un pequeño error Que no hice parada Me terminó golpeando el Bishop Y mi estrategia aquí era simple Si me tira especial, no pasa nada Mientras yo tenga mi armadura activa Voy a ser inmune a incineración Como ustedes pueden ver Soy inmune, entonces da igual Que es lo que estoy haciendo Siempre que cambie al modo de alto voltaje Golpear al Bishop ¿Por qué? Porque en Famous Iron Man Es inmune a incineración y a alto voltaje Siempre y cuando tenga la armadura activa Y creo que por naturaleza es inmune a alto voltaje Entonces, sí, cada que estaba en el modo de hemorragia Trataba de no golpearlo No iban a ser imbloqueados sus especiales No me iba a dejar incineración No tiene como quitarme la armadura Entonces, Infamous Iron Man Es una de las mejores opciones para bajarse a Bishop Entonces, aquí ya estaba cerca de mi especial 2 de nuevo Tengo 17 cargas de vulnerabilidad energética Y listo, finiquitado el Bishop Este Bishop suele morirse rápido de un solo especial 2 Pero se me alargó un poco Y vieron ahí, mi compañero En esa guerra Se murió dos veces contra Gorr Amigos, que increíble Teniendo un grandioso counter para bajarse a Gorr Ahí, porque tenía preluchas Dodin No sabía cómo pelearle Imagínense, hasta este punto de las guerras Uff, literalmente Es la persona que más ha muerto Creo que en toda la alianza Y está en mi grupo, amigos Pero por el tema de que hubo gente baneada Pues obviamente no podíamos sacarlo Si no, obviamente lo habríamos hecho Y pues ya en este punto de las guerras De la temporada Pues obviamente ya no podemos hacer cambios Porque Pues tampoco sería justo Aunque se lo merezca, ¿no? Aunque se merezca ser sacado De la alianza No sería justo Porque pues Al final de todo Pues terminó participando En varias guerras Entonces, sí, sería una pena Sacarlo de la nada ¿No? Al menos Nuestra política aquí No es así, ¿no? Entonces, bueno En esta pelea contra Longshot Ya me la han visto Bajármelo antes Entonces Estaba yo tratando De no repetir golpes Para que no consiguieras El nodo De Penetración de bloqueo Que le incrementa el daño Entonces Aquí tiro mi especial 3 Cuando ya el Longshot Había tirado su especial 2 Nada más tengo que tener En cuenta Que voy a ganar Una ventaja de imparable Y de imbloqueable Por lo tanto Tratar de no golpearlo Tanto Porque cuando expiren Esas ventajas Pues va a generar poder Por la dispersión mística Entonces aquí Bajar especial 2 Funcionó Y vieron Consiguió prácticamente La segunda barra de poder De nuevo Por el nodo de Perdón Por su dispersión mística Entonces Sí Ahora sí Lo único que estaba yo haciendo Tratar de cargar Un poquito más de furia Así dije Ok ¿Saben qué? Voy a tirar mi especial 2 Si es crítico Buen daño Perfecto Tengo potenciador Cos Perdón Científico Por lo tanto Recuperé la mitad De la barra Bueno La mitad de dos barras O sea una barra de poder De vuelta Y pues bueno Finiquitado ese Longshot Esa fue mi participación En esa guerra Y ahora sí amigos Pasemos a la guerra Número 11 Por cierto La guerra número 10 Muchos se spoilearon De por sí En el stream Que hicimos ese día Esa guerra La terminamos perdiendo Porque pues bueno O sea imagínense Hicimos 8 cambios A ver Creo que si fueron 8 cambios En la alianza Porque Fueron afectadas 8 personas Que contrataban A gente Que usaba Bots Entonces Es una pena Pero pues Que le vamos a hacer Hay que Hay que estar seguro De que ya no Metamos a ese tipo De gente Porque Si no Puede ocurrir Lo mismo Sobre todo Que ahora Ya se está poniendo Más severo En ese sentido Que lo cual Me alegra Me alegra muchísimo Que esté sucediendo Por fin Una dirección En buen camino Y bueno En esta guerra Chavos Me tocaba usar A Kimping Ya no vieron La explicación De la pelea Pero ya la hemos hecho Infinidades de veces Contra ese Void Ustedes saben Que El chiste Es solamente Utilizar potenciador De una barra de poder Y de ahí Tirarlo Y listo Ahora bien Nos tocaba bajarnos A Nick Fury En el siguiente nodo Nick Fury No es muy común Verlo en este nodo Pero en teoría Kimping también sirve Funciona bien Lo único Que hay que estar pendiente Es que no tire El especial 1 Y que consiga Su ventaja De imbloqueable Por fortuna nuestra Kimping también Reduce la precisión De habilidades Entonces va a haber Algunos golpes De Kimping Que no le van a dar Cargas tácticas Al Nick Fury Por lo tanto Va a ser muy difícil Que consiga su ventaja De imbloqueable Entonces cuando la consiga Hay que tratar De quitársela Instantáneamente De ser posible Y pues bueno Ya estamos a punto De bajarle la primera vida A Nick Fury Nuevamente lo dije Y también hay que tener cuidado Porque en este nodo Cuando tienes desventajas Te reducen La precisión De habilidades defensivas Es decir Las paradas Puede que no salgan Que aturdas al enemigo Y no lo aturdas Entonces Mucho cuidado Con este nodo Por eso hay veces Que Quake Deja de ludir Si utiliza suicidas Aquí Aunque ya muy poca gente Utiliza a Quake Pero si Entonces Son nodos Que pueden complicar La pelea Al final Bajamos Bajamos Este Nick Fury Sin problema Alguno Con Kimpin Es increíble Kimpin La verdad Sobre todo Con la trinidad La sinergia De Hood Es increíble Ya vieron la diferencia De cuando tienes a Hood Y cuando no lo tienes Prácticamente con Hood No pierdes nada de vida Y pues con Mister Sinister Puedes controlar A todos los luchadores Místicos Tal como Wong En esta ocasión Que ustedes ven Que ya le tiré Un especial 1 Le estoy tirando El segundo Tiene 2 dolores Si me tira especial O sea Si me llega a golpear Me va a hacer Cosquillas Nada más A mi vida Porque Entre más dolores Tengas Activas En el enemigo Menos daño Vas a recibir Aquí Consiguió Sus 2 barras de poder Lo tiró Lo bloqueé Y vean nada más El daño Que me hizo Aún teniendo La furia activa Que incrementa El daño No me hizo Prácticamente nada Eso se debe Al dolor De De Kingpin Que reduce El daño recibido Hasta un 60% Creo más o menos Bueno Ahora pasemos Al nodo 26 Araña Suprema Ustedes ya me han visto A bajarme A la araña suprema En este nodo He llegado a morir En hace como Dos o tres temporadas Me mató una araña suprema Y me quitó Mi Mi racha De cero bajas Entonces Recuerdos De Vietnam No Bueno He de admitir Amigos Que esta pelea Fue horrible No la peleé Muy bien Fue muy mala De hecho Me puse un poco nervioso Cuando me arrinconó Y perdí el sentido De que Ya hice golpe medio O no Tiro golpe medio O no lo tiro Entonces De hecho Ustedes lo van a ver aquí Voy a tirar golpe medio Y no sabía Si le podía golpear Por eso es que No seguí mi combo Y luego volví a tirarme El golpe medio Ahora si se activó Y yo dije Consiguió su tercera barra de poder Y yo así de que Bueno Active potenciador de invulnerabilidad Entonces No creo que pase nada No me tiré al especial 3 Lo aturdo Y vean nada más Ese daño del Kingpin Amigos Dos subyugaciones Wow Ni siquiera le dimos Oportunidad de tirar El especial 3 Ahí corrimos Con un poco de suerte No nos iba a matar El especial 3 Porque teníamos Potenciador de invulnerabilidad Pero Aún así Era de cuidado Y bueno Ahora nos toca El camino 8 En la segunda sección Originalmente No me tocaba esta pelea Le tocaba a mi compañero Con Ant-Man Del futuro Pero Un compañero De nuestro grupo No leyó Las asignaciones Y no se dio cuenta Que tenía que llevar A Magneto Blanco Para ponerlo Pre-lucha A un cork En el nodo 25 Tal vez ustedes Ya sepan quien es Y Pues Llevó a otro luchador Que no necesitaba llevar Y pues bueno Al final Tuve que hacer cambios Entonces yo tuve Que hacer esta pelea Les digo No estaba yo 100% seguro Si iba a funcionar Ya me he bajado A Tormenta X En otros nodos Sobre todo Nodo de Hazard Pero en los nodos De Hazard Kingpin aumenta su daño Entonces aquí yo no iba a tener Daño aumentado Ni nada Entonces era puro golpe Normal Y la única ventaja Que yo tenía Y que me daba un poco De seguridad Al pelear contra ella Era que Cada que ella Utilizara especiales Iba a bloquear su poder Entonces no iba a ganar Tanto poder Y pues al final Funcionó bien A pesar de que Tenemos desventaja De clase Y pudimos sacar La pelea de la primera Que era lo importante Entonces yo dije Ok Logramos rescatar Ese error Garrafal Que cometió mi compañero Y bueno En esta ocasión Nos pusieron a Gor Otra vez En este pinche nodo Y yo dije Sabes que Por eso es que Me mandé a mi mismo En este nodo amigos Porque dije No puede ser posible Que se mueran En este nodo Donde Gor Literalmente es fácil Bueno Utilicé potenciador De una barra de poder Me cambié maestrías Había puesto Dispersión mística Por tres Nada más Porque si utilizas Dispersión mística Por cinco Te da demasiado poder Y consigues Tres barras de poder En este nodo Y bueno Entonces conseguí Unas dos barras de poder Tiro mi especial dos Conseguí el especial dos De vuelta Bloqué unos cuantos golpes Gracias al fallo Del De Hut Pues voy a conseguir Eludir prácticamente El especial dos De Gor Conseguí la invisibilidad Y aquí Vuelvo a tirar Mi especial dos Le robo poder Y listo Golpe fuerte Finiquitado Menos de 30 segundos Amigos Menos de 30 segundos Listo Facilito Sencillito Y ahora si Pasemos a la siguiente pelea Amigos La siguiente pelea Era bajarnos a Nova En el nuevo nodo 47 Este nodo Ahora tiene One eye open O sea que No puedes golpear Al enemigo Cuando está aturdido Porque te refleja El daño Que tú le haces Cuando Lo golpeas Estando aturdido Entonces Mucho cuidado Con eso Un compañero Casi se murió En otro grupo Hace dos guerras Creo Que Literalmente Le hacía parada A un Gor Con Kimping Y perdía vida Y dijo Que pedo Que está pasando Eso les pasa Por no leer Los nodos Y bueno En esta ocasión Me tocaba A Nova Nova La verdad No me preocupaba Para nada Solamente Tenía que estar Pendiente De su bloqueo Automático Cuando tiene furias No hay forma Alguna De que yo pueda Evitarlas Tratar de eludir Sus especiales Que él vaya tirando Me tiró Me tiró el especial 1 Me terminó golpeando Lo di un poco antes Entonces Pero aún así El daño que iba a recibir Era muy poco Porque vean Tengo Desventaja De dolor en él Por lo tanto No voy a recibir Tanto daño Aquí ya estaba Un poquito preocupado Porque tenía dos furias Ya me puede aturdir Pero si no he purificado Ninguna rabia En .5 segundos La voy a purificar El aturdimiento Que él me haga Entonces aquí Tiro mi especial 1 Carga su especial 3 Pero ya estaba Finiquitado Nova Entonces Sin problema alguno Les digo Es una belleza Kingpin Con la Trinidad La sinergia De Mr. Sinister Una de las mejores Que les he mencionado Infinidades de veces Que me recuerda mucho 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 Como cuando utilizas A Magic Y bueno En la última pelea Teníamos que bajarnos A América Chávez Ok América Chávez Me potencie Estaba yo despertando Más o menos Había hecho un poquito Unas cuantas rachas De arena Entonces Para asimilar Un poco el juego ¿No? Y pues bueno Esta América Chávez He de decir amigos Que se portó Muy rebelde Fue muy rebelde Conmigo Estaba intentando Baitear especiales 1 Para que no llegara A su especial 2 Sobre todo No quería que llegara A su especial 2 Después de que Logró activar Su habilidad de dimensión Esa habilidad de dimensión Donde reduce El acopio de poder Del enemigo Y aparte Aumenta su poder De ella Hace que su especial 2 Sea imbloqueable Entonces El especial 2 De Chávez Es terrorífico Chavos Ustedes me entienden Entonces La pelea La tenemos bien controlada 100% de vida Pero Vean esto Tira su especial 2 Perdón Tira su golpe fuerte Me tira especial 1 Y ahorita me va a hacer Doble golpe fuerte Amigos Vean nada más Que controlada Tenemos la pelea Muy bien ¿No? ¿Quién diría? Todo puede salir mal ¿No? Ahorita van a ver Vean Ahorita Tira golpe fuerte De la nada Yo así de que Ok Y me lo vuelvo a tirar De nuevo Ahorita van a ver Vuelvo Wow Estaba yo intentando Baitear su golpe Eh Su especial 1 Y no lo tiraba Yo así de que No puede ser 3 golpes fuertes No dije Ya Voy all in Tiro Combo de 5 Especial 1 Por favor muere Y Pum El dolor La terminó matando En el último golpe Amigos Y yo así de que Uf Esto se pudo haber puesto Muy feo Porque vean Tenía sus cargas De dimensión Tenía su Las 3 cargas Las 3 ventajas Que logra conseguir Chávez No sé Y yo no tenía Ninguna desventaja De dolor en ella Eh Llámeme loco Pero Muy posiblemente Me iba a morir En ese Especial 2 Y me lo llegaba a tirar Entonces Uf Estuvo Muy cerca Amigos Muy cerca Y al final En esta guerra A diferencia De la anterior Pues Uf Conseguimos sacar La victoria Amigos Contra legión Legión es una Alianza increíble También Pero pues Ellos cometieron Muchos errores Más que nosotros Obviamente Nosotros De igual forma No andamos finos Porque les digo O sea Tenemos prácticamente 8 personas nuevas Nuestra defensa Está mucho más débil Que antes Entonces Es muy Normal Que tengamos Este tipo De guerras De 5 bajas O la anterior Que vimos 6 bajas Entonces Si Esperemos Y en la última Guerra Nos toque Una guerra Accesible Que nos toque TCN Porque ellos Nada más Tienen como A 10 personas Jugando guerra Y hacen Bonrush O sea Es victoria segura Y eso es lo que Necesitamos Necesitamos Una victoria Si o si Para la última Guerra Si queremos Tratar De meternos Dentro del Top 10 Y De esa manera Podríamos llegar A conseguir premios De tercer lugar Todavía es posible Esperemos Todo va a depender De que guerra Bueno Que alianza Nos toque En la última Guerra Si nos llega A tocar GT40 Muy posiblemente Nos hagan picadillo Porque si de por si No estamos teniendo Una buena temporada Y con gente nueva Imagínense No 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 Ni quiero verlo No quiero que suceda Ahora si que Aléjenme de ahí Y pues bueno Chavos Esta Han sido las dos guerras Que teníamos pendientes De la temporada Hace falta Una más Y se concluye Ya Entonces vamos a ver Pues como Termina Esta temporada Que la verdad Ha sido una de las peores En general En la que yo He sido partícipe Así que Pues bueno Ya queremos que se acabe Y pues bueno amigos Ahora si Yo me despido Ya saben que si les gusto Pues pueden dejar su like Suscribirse Si no lo han hecho Y activar la campanita De youtube Para que les avise Cada que yo suba video Esténse al pendiente Porque se viene en directo Se vienen las No se si son cuartos de final O semifinales Creo que son cuartos de finales En En Un torneo En el que estamos participando Vamos a ver como nos va Así que Es muy importante Que activen la campanita Y pues bueno Amigos Ahora si yo me despido Nos estaremos viendo En el siguiente video Cuídense mucho Bye Bye Bye